raíz cuadrada de 64 novenos siempre que una raíz cubre a toda la fracción esa raíz le corresponde tanto al de arriba como al de abajo así que primero hallaremos las raíces cuadradas primero la de arriba siempre para hallar raíces cuadradas se multiplican dos números iguales que multiplicados me de 64 o sea se buscan esos números para que me de 64 8 por 8 aquí están estos dos números iguales que multiplicados me da esto por eso toda esta raíz vale 8 porque con el 8 salió abajo igual para que me de 9 fácil 3 por 3 9 verdad aquí están esos dos números iguales por eso toda esta raíz de abajo vale 3 nada más y listo